¿Qué es lo que les pasa? Tres o cuatro ventiladores, pero no se dan abasto. ¿Cuántos niños enfermos ya? Varios niños y nadie hace caso. Sí, mañana, sí, pasado. 52 años y no han hecho nada. Por favor, tanto autoridades como la directora. Ya estuvo bueno, ¿no? Claro. ¿Su nombre cuál es, señora? Blanquecela Montero Gómez y soy de la Asociación de Padres de Familia. Y queremos y exigimos nuestros derechos. Y que venga la condición de ahí. ¡Fuera la directora! ¡Fuera la directora! ¡Fuera la directora! ¡No queremos a la directora! ¡No queremos a la directora! En esta ocasión la competencia es del Estado. Debe intervenir el Estado. ¿Dónde están? Por eso estamos aquí. Entonces, lo que le estamos diciendo, con esa situación llegué. Vamos a abrir, ya no son una problemática. Lo que querían era que estuvieran los medios presentes. Están los medios. Ya salieron la problemática. Hay que resolver. Vamos a hacer. El director está a la mayor disposición de ser el vínculo para buscar la resolución. Ya no vamos a darle más problemas. Vamos a hacer. Hoy estamos aquí. Vamos a hacer. Gracias.